¡Vamos a dar inicio a esta contienda, amigos míos! En escena, Gato de Casablanca es derribado por el Bronco Negro. Ahora están azotando a Gato de Casablanca. Doble tirata a los brazos, el referee, el Catrin, muy atento a las indicaciones del Gato de Casablanca. No hay rendición, así es que el Bronco Negro tendrá que galopar a paso veloz si es que quiere llevarse la victoria directamente hasta su establo. Un saludo a todos nuestros amigos del Club Hípico Coapexpan. Todos ellos discípulos de estos acaudalados broncos, unos gladiadores que gustan. Por tener una amplia gama de caballos pura sangre en sus domicilios. El granero está lleno de alfalfa, al igual que la chistera mágica, está llena de llaves y contrallaves. Mismas que están relucientes esta noche en la función súper espectacular dedicada al adiós del Perro Mocho. En la arena al castillo resortea el Bronco y ahora es proyectado por el Gato de Casablanca. La afición está expectante al andar luchístico de este Gato de Casablanca que ahora hace mella en las piernas del Bronco. Con esta cruceta vamos a ver si ingresa Bronco Junior o Bronco Negro 2, el Bronquito. Solamente observa la triple palmada cayendo. Apresuradamente de las manos de este que es el refere de Super Lujo, el Catrin quien dictamina a los ganadores de esta primera caída. Arranca esta segunda caída con Bersec lanzando al Bronco contra la lona. Resortea Bersec, toma una doble pausa. Bersec ahora está enganchando el brazo del Bronco. Una vez más azotan al Bronco contra la lona. Bersec conecta ahora este golpe de derecha directamente a la humanidad del Bronco. Viene ahora Bersec para proyectar al Bronco al esquinero. Sale Bersec. Está postrado en la orilla del cuadrilátero. Escala desde los tensores hasta la tercera. Se arroja al precipicio. Cae pesadamente. Y el Bronco reclama un golpe prohibido. ¡Vamos! Ya toma el relevo Huica. Está lidiando con los Broncos precisamente en su esquina. Es proyectado a la esquina opuesta y estrella su humanidad del Bronco en el pectoral de Huica. Un gladiador sui generis que ahora está buscando estrellarse en la humanidad del Bronco. Pero queda de igual manera en la orilla del cuadrilátero. Golpea ahora con la cabeza el abdomen del Bronco. Espalda con espalda. Regresa al cuadrilátero. Logra enganchar al Bronco y está lanzándolo. Entre segunda y tercera sale directamente a cobijarse frente a su afición. Está Gato de Casablanca en contra del Bronco Negro. Lo lanzan. Sale arriba de la tercera el Gato de Casablanca. Y ahora con estas tijeras lanzan al Bronco hacia afuera del tapiz de 6 por 6. Vaya forma de caer del Bronco Negro. Se queja de Faust. Continúa la labor destructiva de estos rudísimos. Quieren llevarse el triunfo después de haber perdido la primera. Vaya que impacto se están asestando en la humanidad del Gato de Casablanca. Se desploma el Gato. Pretende salir del ring. Pero se lo impiden estos Broncos. Que están relinchando de gusto cada vez. Que golpean y castiguen a sus oponentes. Se metió entre las patas de los caballos el Gato de Casablanca. Los casquillos quedaron marcados en la espalda de este felino. Mientras el vikingo cartaginés ingresa al ring. Y estos que no son precisamente unos caballitos de mar. Están castigando a verse. A golpe y porrazo. Vaya que tienen la mano pesada estos Broncos. Vaya golpazo. Que está asestando cada uno de los Broncos. En contra de Huica. Lo tienen a modo listo para la rendición. Vamos a ver. Si estos Broncos se cansan de castigar a sus oponentes. Y deciden eliminar. A algún técnico para así asegurar una tercera y definitiva. En esta noche super lujo. Una función de gala en la arena del Castillo. El Gato de Casablanca resortea para ser impactado. Este felino que tiene siete vidas. Y cuatro de ellas ya están empeñadas en manos de los Broncos. Ya hay rendición. Vaya tratamiento en contra de Bersec. Ya el referee Alcatrín ha pedido paz. Y Bersec sale del cuadrilátero. Esta caída es para los Broncos. Esto es mero trámite. Huica va a recibir una desnucadora potente. Cortesía de los Broncos. Mientras el Bronquito está esperando la oportunidad de intervenir. Ahora consigue rematar este castigo en contra de Huica. Mientras Bronco Junior apoya al Bronquito. Y con esto los Broncos se adjudican esta segunda caída. Mientras que mero trámitea. Y con esto los Broncos. Vaya manera de iniciar Esta tercera y definitiva Al fondo Verceg recibe el castigo Y este que es el Bronco Junior Está poseído Y parece ser que trae a Galope A un jinete del Apocalipsis Porque este Bronco Ha golpeado sin cesar a Wicca Arriba del tapiz El Bronquito Está castigando a esta pequeña Felina Mientras abajo del cuadrilátero Wicca sigue Padeciendo los embates del Bronco Arriba del Pino Grata de Heroes El Bronco El Bronco El Bronco soñar a la Ahí está la pasada en todo lo alto Pero se cayó pesadamente Huica se topan los broncos Estos luchadorazos presentes en la arena del castillo Ahora coordinándose con el bronquito Una patada, falta bronquito Vamos a ver la patada del bronquito Está tomando impulso bronquito Desde la cintura Ahí está el centón en contra de Huica Vaya castigo En contra de Huica Una humillación constante La de los broncos en contra de sus oponentes ¡Papín! 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 balance de wicca estrelló su humanidad en el bronco y ahora el júnior es el que toma la iniciativa sale del cuadrilátero que es lo que va a ejecutar bronco júnior ahí está lanzándose con un mortal al frente desde la orilla del cuadrilátero ya bronco negro está enfrentando a gato de casablanca gato de casablanca golpea el costado del bronco negro busca los tensores de la segunda hasta la tercera se arroja en plancha y ahora es el bronquito el que está haciendo auxiliado por el bronco negro que va a ser el bronquito se va a arrojar al vacío está caminando en las hogas ahí está el bronquito cayendo en plancha vamos a ver a esta pequeña felina de los cuadriláteros irse hasta el tensor de la tercera y arrojarse también en plancha así es que queda arriba del ring versé que el vikingo está tomando impulso y vuela con un mortal al frente arriba de la tercera cuerda se reanudan las acciones arriba del cuadrilátero ahí está wicca y gato de casablanca llevándose con estas huracarranas a los broncos el conteo del refer una palmada viene la segunda la tercera camino esto es todo para los broncos los triunfadores son el bando de los técnicos